Lo acostumbramos en la proyección de ambulante en el Senado. Tras la proyección, iniciamos una discusión, un diálogo entre el público y los comentaristas. Y por supuesto que ahora tenemos dos invitados especiales. Gracias, por supuesto el Senador Zoé Robledo, Senador por el Estado de Chiapas, a quien le agradecemos su presencia aquí. Por supuesto a la periodista Carmen Aristegui, que aceptó participar y comentar esta proyección. Y Elena Fortes, nuestra directora de ambulante. Sin más, voy a pasarle el uso de la palabra, no sé si empezamos por ti o por Zoé. Por Zoé, luego Elena y luego Carmen. Así que, bienvenido Zoé y gracias por participar en esta mesa de comentarista. Muchísimas gracias Javier por la invitación. Buenas noches a todas y a todos. Elena, con mucho reconocimiento de lo que están haciendo en ambulante y en ambulante en el Senado. Y por supuesto que quiero dar la bienvenida a Carmen Aristegui, aquí al Senado. Creo que su presencia aquí y además en este contexto, no solamente del documental, sino de lo que está pasando en el país, es extraordinariamente pertinente. Quisiera hacer unos comentarios de manera muy breve sobre algunas reflexiones que tuve a partir de poder observar, de ver el documental un par de veces. Primero, esta lógica de darle a la seguridad un valor democrático mucho más amplio del que posee. Porque es una narrativa discursiva que hemos observado en varias partes de la región, no solamente en los Estados Unidos, también en Colombia, y particularmente en México, es una narrativa que empieza a intentar arraigarse. Es decir, la seguridad como valor mismo de la democracia y no como un medio para hacer vigentes la protección de los derechos y de las libertades. ¿Por qué razón esto me parece preocupante? Porque es evidente que en la medida en que los apartos de inteligencia van acumulando poder, pues se ponen en riesgo otros valores democráticos que, vis a vis, son muchísimo más relevantes. Y esto no es un asunto nuevo. Seguramente muchos de ustedes, al ver esta película, pueden recordar otras dos películas muy famosas. Una ya de hace algunos años, todos los hombres del presidente, con el tema de Garganta Profunda y la eventual renuncia de Nixon. Y una muy reciente que fue la película Frost-Nixon, que habla sobre esta entrevista, que en 1977 le hacen a Richard Nixon, ya después de haber renunciado, tres años después de su renuncia. Y hay una parte muy particular que yo quisiera hoy recordar, y de cómo esta narrativa viene ya de tiempo atrás. Cuando Frost le dice a Nixon, lo que usted dice es que hay ciertas circunstancias en que el presidente puede decidir algo, qué es lo que más le conviene al país, y hacer algo ilegal. Y Nixon le contesta, lo que pasa es que cuando el presidente lo hace no es ilegal. Entonces, esto no es nuevo. El problema es que con el uso intensivo del Internet, de las redes sociales, de las comunicaciones digitales, el espionaje, las intervenciones pueden adquirir unas proporciones de dimensiones de verdad impensables. Y aquí de lo que se trata todo es cómo valoramos la privacidad en un esquema democrático. Yo creo que la privacidad como valor democrático frente a la seguridad tiene un peso específico muchísimo mayor del que le hemos estado dando en nuestro país. ¿Qué argumentan o con qué sustentan la valoración de la seguridad por encima de la privacidad? Primero, pareciera que hay un paradigma del bien común o de la mutua exclusión. Es decir, pensar que la seguridad y la privacidad no pueden existir en el mismo momento y en el mismo lugar. Hay que recordar, la primera reacción de Obama cuando suceden todas las revelaciones en el Washington Post y en el Guardian, es decir, no se puede tener 100% de seguridad y 100% de privacidad al mismo tiempo. Así lo manifiesto Obama en una entrevista que, bueno, a partir de ver el documental estuve revisando algunos documentos. Y dice el presidente norteamericano, hay que hacer concesiones y esas pequeñas concesiones nos ayudan a prevenir ataques terroristas. La segunda lógica que manifiestan todos estos aparatos de seguridad es esta suerte de paradigma de eficiencia. Es decir, es más fácil capturar todo, es decir, capturar absolutamente todo y analizarlo después. Algo que podría tener un símil con nuestro sistema, con la figura del arraigo. Primero detén y después investiga. Lo cual, pues como decía Nietzsche, todo cuando tiene un carácter de absoluto pertenece a la patología. Y entonces pareciera que esto tiene que ver con esta lógica de, hay que capturar absolutamente todo y después empezar a ver si se puede analizar. Y por último, un paradigma de inocencia. ¿A qué me refiero con esto? Que la privacidad para estos sistemas es confundida con la secrecía. El ciudadano, piensan, que no tiene nada que esconder, pues no tiene nada que temer. Entonces, ¿por qué se preocupan? Porque el Estado recopile toda su información. Esto, sin duda, nos termina remitiendo, pues al hombre vidrio que imaginaron los nazis, ¿no? Del hombre que es totalmente transparente porque, bueno, no tendría absolutamente nada que esconder. Y entonces, aquí yo creo que habría que buscar una primera aseveración muy obvia, pero necesaria para entender cómo es que alguien como Snowden hace lo que hizo. Y esta parte, creo yo, de la aseveración máxima de pensar que hoy sin privacidad no hay democracia. Sin privacidad no hay libertad de expresión, no se cumple el artículo 7. Sin privacidad no hay libre manifestación de las ideas, no hay libre asociación, no hay libertad de reunión, no hay participación política en condiciones de igualdad. Sin privacidad simplemente no hay democracia. Y esa es la verdadera amenaza. Seguramente muchos de ustedes pudieron ver cuando Laura Poitras, la directora de Citizen Ford, aceptó el Oscar como mejor documental. ¿Qué es lo que dice ella en su discurso? Las revelaciones de Snowden no solo exponen la amenaza a nuestra privacidad, sino a la democracia misma. Y me parece que no está exagerando porque en una sociedad digital, el valor democrático más importante va a terminar siendo la privacidad. Esa es la verdadera libertad. En una democracia digital, la privacidad es la nueva libertad. ¿Por qué? Pues porque obviamente vamos a tener un devenir natural hacia la consolidación democrática, en donde la calidad, por un lado, la calidad de lo público y la transparencia, tenga una evolución plena. Es decir, la vitalidad, la diversidad de las capacidades colectivas en los asuntos de interés. Esto es deliberación, sociabilización, participación, toma de decisiones. Incluso hay un libro extraordinario que vale mucho la pena revisar, que es Democracia y secreto de Norberto Bobbio, en donde justo está planteando esto. Plantea Bobbio que el gobierno debe ser el gobierno de lo visible, y lo contrario es el criptogobierno, el gobierno que opera en la penumbra. Y este poder invisible que opera de esta manera, se clasifica siempre de acuerdo con la relación que guarde con el poder público, con el poder visible. Y Bobbio hace tres categorías. Primero, el del poder invisible que se dirige contra el Estado y se conforma en el más absoluto secreto para combatir al Estado, es decir, la delincuencia organizada, el terrorismo. El segundo, el poder invisible para obtener beneficios y privilegios, y acumular privilegios en la forma de asociaciones secretas, élites, poderes fácticos. Pero el tercero, que es el más peligroso, y es el que este documental nos alerta tanto, es el poder invisible como institución del Estado. Los servicios secretos cuya degeneración pueden dar origen a esta nueva forma de gobierno oculto. Entonces, ¿cómo convive toda esta aspiración de hacer público lo público y transparente lo que debe de ser así, con el respeto a la integridad del individuo? Pues esto creo que solo puede ocurrir con garantías plenas a la privacidad. En un artículo de 2008 en Nexos, José Goldenberg decía lo siguiente, hay que afirmarlo de partida, la construcción de un espacio privado, y más aún, íntimo, donde nadie puede irrumpir, es un logro civilizatorio. Gracias a ello, la vida moderna puede desplegarse con dignidad y certeza. Lo contrario, tiende a convertirse en un infierno. Digámoslo de otra manera, la privacidad es un derecho individual y no reconocerlo así abre la puerta a la degradación de la convivencia social. Entonces, tenemos una suerte de movimiento doble. Por un lado, fortalecer la idea de que lo público sea realmente público, descorrer todo el velo que cubría lo público para que el ciudadano esté informado, para que la autoridad esté obligada a ofrecer razones de sus actos y que la vigilancia sobre su gestión sea eficiente y eficaz, pero de manera paralela y con la misma intensidad, reconocer los límites de las esferas públicas y privadas para proteger plenamente el ámbito de las segundas. Porque a final de cuentas, esta línea entre seguridad y persecución de disidentes, entre seguridad y supresión del disenso, entre seguridad y eliminación del pluralismo, de censura, de anulación de libertades, es verdaderamente delgada. Y ahí es donde nos tendríamos que preguntar si es responsable dejar esas responsabilidades en manos de la burocracia. Aquí déjenme comentar, Bobbio siempre está recordando que el poder siempre, en su forma más auténtica, va a buscar ser concebido a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué razón? Porque lo que el poder va a buscar es ser omnipresente y a la vez invisible. Y esto, sin duda, es un poco la sensación que nos queda después de ver esta película. Y nos lleva, por supuesto, a pensar en esta... Déjenme enseñarles, yo siempre uso estas láminas así como de la secundaria. Esta figura, que es el panóptico de Jeremy Bentham. Si ustedes recuerdan, el panóptico era esta construcción en donde había alrededor de un círculo, pensado en un diseño carcelario, una torre, de forma tal que todos eran observados, o por lo menos tenían la sensación de que eran observados absolutamente todo el tiempo. Esta figura del panóptico la retoma después Foucault y lo plantea como uno de los rasgos característicos de nuestra sociedad. Una forma en la que se ejerce control sobre los individuos a la manera de vigilancia individual y vigilancia continua como control de castigo, como control de recompensa y sobre todo como corrección y modificación de las conductas. Porque eso es lo peor que nos puede pensar. Pensar que todos vivimos en este panóptico de vigilancia permanente y que eso nos lleve a modificar conductas de estar en una situación diferente. Entonces, este panóptico, a final de cuentas, es eso. El espacio para vigilar, controlar y corregir. ¿Qué dice Foucault al respecto? En el panóptico, cada uno, según su puesto, está vigilado por todos los demás o al menos por alguno de ellos, el que está en la Torre Central. Se está en presencia de un aparato de desconfianza total y circulante porque se carece de un punto absoluto. La perfección de la vigilancia es una suma de insidias. Entonces, lo que hace Snowden, a final de cuentas, lo que hizo Snowden, es la revelación de una especie de panóptico del siglo XXI. ¿Qué se puede hacer al respecto? Primero, creo yo, no caer en la paranoia. No vayamos a estar todos con nuestra cobija en el coche, cada que estemos mandando un mensaje o con esta lógica. Creo que esa no es la conducta esperada producto de una revelación tan importante como esta. ¿Qué es lo que creo que sí se debe de hacer? Revertir la relación. Que los vigilantes sean los vigilados. Que la sociedad controle y corrija a sus representados. Y no al revés. Y lo anterior, yo estoy convencido, solo puede ocurrir si contamos con herramientas de transparencia, por un lado, pero además, si somos capaces de generar en nuestro país un modelo y un marco normativo que ofrezca garantías a quienes revelan información. Las motivaciones de los whistleblowers son la transparencia, la rendición de cuentas, el control colectivo de las instituciones y la libertad de expresión. Así lo estuvimos planteando junto con Javier, varios legisladores, tanto en el Sistema Nacional Anticorrupción como en las leyes generales de transparencia. Que aquellos informantes, integrantes de miembros de fideicomisos, fondos públicos, partidos políticos, sindicatos, personas morales, que revelan información que se reservó de manera incorrecta, si cumplían dos condiciones, hacerlo de buena fe y que estuvieran revelando información sobre violaciones al ordenamiento jurídico, casos de corrupción, existencia de amenaza grave para la salud, la seguridad del medio ambiente o violaciones de derechos humanos o el derecho internacional humanitario tuvieran mecanismos de protección. Dos veces, dos instituciones, y a mí me sorprendió mucho que muchos senadores de verdad simplemente eso lo pasaran por alto. Por un lado, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos nos mandó esta carta absolutamente todos los senadores alertando sobre dos temas y una de ellas era justamente la protección hacia quienes denuncian acciones indebidas. Lo hizo igualmente la Relatoría Especial de la ONU para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión. Yo creo que deberíamos estar transitando justo a esa suerte de fueros ciudadanos para los funcionarios que pueden convertirse en reveladores de información que se clasificó de manera incorrecta. Finalmente, déjenme comentarles por qué me parece que es tan importante esta discusión hoy aquí en el Senado. Porque creo que nos permite preguntarnos, hacernos una pregunta. ¿Por qué alguien como Snowden hace algo como lo que hizo? ¿Qué mueve a un joven de 29 años que gana, según reportes, 200 mil dólares al año? O sea, más o menos 250 mil pesos al mes. Que vive en Hawái, que tiene una novia. ¿Qué lo hace llevarlo a este suerte de sacrificio? No es el dinero, evidentemente. no es tampoco su lealtad a un país distinto al suyo. Alguien se ha debatido mucho sobre si es un asunto de fama pública o de reconocimiento. Y quizá, quizá sí, pero es la misma fama pública que pudo mover a alguien como Belisario Domínguez hace 100 años a denunciar los abusos y la dictadura de Victoriano Huerta. Es decir, un sentido de sacrificio, no de suicidio, en el convencimiento de que su ejemplo puede mover a otros a hacer lo mismo. En la película me parece que hay una parte fundamental. Cuando le preguntan a Obama si cree que Snowden es un patriota y él dice, no, no creo que sea un patriota. Yo no lo sé si sea un patriota o no. Lo que es claro es que Snowden es un demócrata. Sus razones las desbosa en la defensa de lo más antiguo y lo más novedoso que tiene la democracia para autorregularse, para darse forma y finalmente para sobrevivir. ¿Qué es esto? La constitución y el internet, el poder democratizador del internet. Entonces, cuando se le acusa Snowden de traidor, pues que traicionó. Esa es la gran pregunta. Y él dice, si soy traidor, ¿a quién traicioné? Le dé información al público de Estados Unidos, a los periodistas de Estados Unidos que resportan temas sobre Estados Unidos. Y si ellos ven eso como traición, pues necesitan reconsiderar para quién trabaja. El público supuestamente es su jefe y no su enemigo. Por eso, finalizo con una reflexión y esta es la invitación. Snowden vulnera el sistema democrático de su país, pero para salvarlo. Es decir, es como este personaje del poema de Oscar Wilde, de la balada de la cárcel de Rich, cuando dice, aunque cada hombre mata lo que ama, unos lo hacen con una mirada amarga, otros con un halago, el cobarde lo hace con un beso y el valiente con una espada. Snowden hiere de muerte a la democracia, mata la confianza hacia las autoridades democráticas de su país, justamente porque está buscando salvar la democracia de su país. Por eso, creo que la invitación debe ser eso, a que este documental motive algo, a tener el valor de denunciar lo ilegal o lo moralmente incorrecto. Y aquí nos acompaña alguien que en nuestro país ha logrado que ese silencio no cubra todas las esferas de lo público. Y sobre todo que el documental sirva para que los legisladores también entendamos la importancia de fomentar la transparencia y reconocer y proteger a los Wisterblowers. Finalmente, yo no me puedo retirar nunca sin citar un chapaneco. Ayer, Rosario Castellanos hubiera cumplido 90 años y ella alguna vez escribió un poema que se llama Destino y que tiene mucho que ver con lo de White, que dice, matamos lo que amamos, lo demás no ha estado vivo nunca. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias al senador Sobé Robledo, quien efectivamente durante los trabajos de las Comisiones Unidas de Gobernación de Participación Ciudadana Anticorrupción presentó la propuesta para que bajo estas características que anunció en términos de informantes la legislación, sobre todo en materia de transparencia y acceso a la información, brindara una protección legal. Vamos a pasar antes de con Elena a cederle el uso de la palabra a Carmen Aristegui porque Carmen tendrá que salir en un momento más, va a su programa de CNN en vivo y entonces tendrá que salir corriendo literalmente de aquí. pero yo no quiero dejar pasar la ocasión para destacar la presencia de Carmen Aristegui en el Auditorio Octavio Paz del Senado de la República en este momento, precisamente en este momento en el que Carmen Aristegui está librando una batalla singular y diría yo una batalla trascendental no sólo por su derecho a comunicar sino fundamentalmente por el derecho a la información de las audiencias en México que es lo que centralmente está colocado en la demanda de amparo que se ha promovido en el juzgado octavo de distrito en primer lugar en materia administrativa y luego que ahora se busca que sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación la queja debo decir que la batalla de Carmen es una batalla singular es una batalla muy importante para el periodismo en México y particularmente digo para el derecho de las audiencias todos sabemos que ella ha sido echada de manera indebida injustificada de su espacio de radio en un conjunto de circunstancias creadas inventadas para justificar lo que no ha podido ser justificado ese despido y ahora en medio de esa batalla legal jurídica pues ha venido a compartirnos su punto de vista sobre este documental que tiene un filón periodístico enorme enorme porque coloca centralmente eso hay que decirlo al periodismo como este intermediario que puede decir y que puede decidir en determinado momento en función del interés público aquello que debe ser conocido y lo que no debe ser conocido dentro de un bagaje de información como el que pone a disposición de los reporteros primero de The Guardian y luego de Washington Post Edward Snowden y para ello que mejor que Carmen Aristegui que siempre ha sabido distinguir ese filo entre lo público lo privado y lo íntimo así que sin más pues gracias por estar aquí bienvenida está de más decirte que estamos contigo en la batalla que estás dando por la libertad de expresión ahora más que nunca vale decir todos somos Aristegui en este momento singular de México bienvenida gracias Javier gracias Javier por la invitación gracias ambulante gracias hoy por estar en esta mesa juntos y si con este documental que es muy estimulante para la reflexión muy estimulante para el pensamiento y que efectivamente toca ejes centrales del debate de las democracias hoy por hoy en el mundo y en medio efectivamente de una circunstancia que me embarga a mí y a un grupo de periodistas que a lo largo de seis años hemos estado trabajando una emisión matutina de noticias pues esto con mayor razón nos reivindica con mayor razón ratifica mejor que reivindica ratifica nuestro impulso nuestra decisión de dar una batalla precisamente por el derecho de las audiencias y por nuestro derecho de periodistas y de ciudadanos a la libertad de expresión a la libertad de información y todo lo que involucra precisamente el resultado de este manotazo autoritario que ha sacado del aire a este grupo de periodistas y que nos ha tenido fuera de circulación en la radio después de haber construido una presencia importante a nivel nacional precisamente con nuestro trabajo cotidiano estamos decididos precisamente a dar esta batalla en los ámbitos en donde hay que darlo donde hay que darla uno de ellos tiene que ver con el ámbito de la justicia tal como lo dice Javier hemos llegado al punto de un juicio de amparo que ha sido admitido hemos llegado al punto de plantear que la empresa concesionaria acorde a la nueva ley de amparo es una autoridad que al aniquilar o pretender aniquilar a un grupo de periodistas de esta manera está incumpliendo con sus deberes los deberes que le concesiona el Estado precisamente en su condición de empresa de radio difusión concesionada hoy en este debate se abren precisamente estas nuevas rutas jurídicas se abren desde luego estos debates respecto a la nueva ley de amparo a esta situación que hoy coloca el debate respecto a hasta donde es empresa y hasta donde autoridad una empresa concesionada que afecta gravemente los derechos fundamentales de información de expresión y de las audiencias en el momento en que incumple gravemente estas tareas que le son encomendadas en calidad de concesionarios se convierten en autoridad esto es el eje principal de un recurso de amparo que hoy ha sido admitido y que se encuentra con una suspensión definitiva y que ya echaron a andar toda la maquinaria judicial para tratar de impedir que esto prospere porque desde luego si ganamos el amparo como espero que lo hagamos se convertirá en un precedente muy importante y contribuirá a algo que es muy relevante y que de muchas maneras también está en este documental la relación de los periodistas con las audiencias la relación de los periodistas con las empresas de comunicación y cuáles son los caminos para ejercer de adeberas las libertades para ejercer éticamente las libertades para ejercer de una manera democrática y moderna la libertad de expresión y las libertades en general precisamente en esta ecuación gobierno empresas estado audiencias periodistas este es un caso que permítanme estos momentos para referirme ya que me da pie Javier precisamente para ello está cruzando por momentos de definiciones muy importantes si el juicio o este juicio que es un juicio novedoso porque hay un nuevo marco jurídico y un paradigma nuevo en materia de derechos humanos y de ley de amparo y otras disposiciones jurídicas si un juicio con estas características prospera habremos contribuido a repensar y a establecer precedentes de una relación moderna y más apropiada entre periodistas empresas de comunicación y sociedad y como hemos dicho no nos queda duda de que esta es una batalla precisamente por eso por libertades y por ejercer precisamente eso en favor de las audiencias que quede claro y subrayado que el motivo y razón fundamental de la existencia de los periodistas son las audiencias independientemente de participar dentro de las empresas lo que da razón de ser de la tarea periodística es precisamente el derecho a saber de las audiencias y aquí cruza me paso al tema del documental precisamente esto que uno entiende como el gran impulso de este joven pues especialista en sistemas de informática este contratista este colaborador de una contratista de la CIA de Bush Allen & Hamilton que tiene una especie de arranque de conciencia que tiene una situación que lo lleva a tomar una decisión de esta índole y de esta naturaleza rompiendo toda su zona entre de confort y de definición personal para dar un paso que puede ser un paso entre heroico y suicida y este joven Edward Snowden que muy probablemente tiene un filo de inspiración a raíz del antecedente inmediato que es Wikileaks a raíz de esta otra figura poderosísima con el mismo espíritu a favor de la información que es Julian Assange y desde luego el soldado Maine que finalmente es el otro joven o el primer joven que aparece en escena y que decide entregar el cúmulo de información que toma de ese banco inmenso de información que parece perfecto pero no lo es porque una pequeña fisura del gran sistema hace posible que la revelación surja así como el soldado le entrega a Julian Assange este inmenso cúmulo que aún no logramos ni digerir ni conocer a plenitud porque es inmenso pero que ha dado grandes noticias a nivel planetario es algo similar a lo que tiempo después decide hacer el joven Edward Snowden Edward Snowden a diferencia de lo que Wikileaks significa lo que nos revela es esta inmensa casi infernal maquinaria de espionaje masivo planetario indiscriminado y selectivo a la vez y este Big Brother de Adveras que finalmente nos lleva a todas estas discusiones al tema de la privacidad al tema del derecho a la información al tema de las revelaciones de conciencia al tema de que hace la sociedad con este paquete al tema de donde quedan las propias autoridades que quedan exhibidas en este gran aparato de espionaje que finalmente no respeta a nadie decía eso hace un momento respecto a seguridad a menos libertades por más seguridad pues ni siquiera acaba cumpliéndose con la ecuación porque ese es el discurso que no se sostiene cuando vemos lo que van encontrando en estas revelaciones la ecuación menos libertades por más seguridad pues resulta que es un discurso porque lo que vemos es que de la información obtenida hay varias cosas y no necesariamente lo que se obtiene todo el tiempo es para combatir acciones de terrorismo o para dotar de seguridad a la población las informaciones obtenidas ahora se sabe también están relacionadas con secretos industriales con asuntos relacionados con el petróleo con cuestiones que tienen que ver con competencia económica y con otros asuntillos que lejos están del terrorismo que es la gran justificación para tener este ojo gigante frente o mirando a la humanidad y por pinceladas también vamos viendo lo que va pasando con los actores políticos de los que ahora sabemos fueron espiadas sus comunicaciones y es fascinante ver cómo reaccionan unos y los otros y aquí pues para dejarlo aquí en la revisión del documental baste recordar cómo reaccionó Ángela Merkel cuando se supo que había sido espiado su teléfono y que hubo ahí un escándalo de que cómo es posible que ocurran tales cosas o bien más para acá en el continente americano qué sucedió con Dilma Rousseff que anda por aquí en estas horas por México el contraste o el alto contraste entre la reacción de una mandataria brasileña que desde luego indignada pues plantó cara al presidente Obama en una cumbre internacional para reclamar por lo menos en el discurso de cómo era posible que había sido espiada y lo que fue esta tibia qué palabra dos escalones abajo de tibia me dices pusilánime pusilánime bueno qué reacción del presidente mexicano ante una misma circunstancia y uno se imagina y uno se imagina que habrán escuchado de unos y de otros como para tener una reacción u otra frente a este acto intrusivo en las comunicaciones pues es sugerente finalmente lo que puede representar efectivamente un tipo de reacción como el brasileño que incluso plantearon no con mucha fortuna porque tampoco está fácil tener una especie de internet a la brasileña y tener una protección a nivel estatal o nacional de esta situación digamos que por lo menos hubo sangre en las venas por lo menos hubo una reacción frente a este gigante que es capaz de tomar por sí y para sí el espionaje mundial a su servicio son algunos de los elementos que este documental nos llevan a pensar y a reflexionar precisamente de lo que representa esta acción que también nos retrata algo que es igualmente fascinante como es fascinante observar a los personajes de poder reaccionar frente a circunstancias inesperadas como esta como es fascinante observar al individuo y su conciencia este proceso de este joven Snowden que puede ser que quiso con un efecto imitativo también adquirir fama pública pero sería regatearle también a un individuo que está dando un paso fundamental independientemente de que quisiera o no hacerse famoso evidentemente aquí hay algo muy importante un impulso muy importante un joven articulado que explica las razones por las cuales decide hacer lo que hace y lo enuncia como se vio aquí en la pantalla de manera muy sencilla planteando que lo que él está haciendo lo hace porque cree que ayudará de una u otra manera al bienestar de los demás en alguna medida se comprende esta idea y este concepto a partir de tener información y de saber qué pasa y de esa manera tener una circunstancia más empatada con una vida democrática con una vida más pareja entre los ciudadanos y el exhibir al gran poderoso que fue capaz de construir este andamiaje de espionaje internacional pues es una manera de empatar no empatar porque nunca se empata pero de darle algún tanto a la propia sociedad a partir de saber qué ocurre y se activan también los mecanismos democráticos de una de una estructura democrática como la estadounidense en donde aparece la Suprema Corte de Justicia en donde aparecen los funcionarios que tienen que ir a rendir cuentas antes, durante y después aparece ahí también lo que significa precisamente la necesaria rendición de cuentas de un jefe de Estado del país más poderoso de la Tierra como Obama que tiene que salir a dar una suerte de explicaciones que si bien no convencen a nadie está obligado a dar y también es una manera de retratar qué puede suceder cuando se hace la revelación cuando la gente sabe que algo ocurre que afecta a sus vidas cotidianas es imaginar que todo el tiempo a cualquier hora en cualquier dispositivo puede estar alguien escuchando puede estar alguien sabiendo en esta acumulación masiva que de pronto debe atragantar al propio ente devorador de información ¿qué se hace con todo eso? ¿para qué se quiere este volumen inmenso? ¿qué tipo de maquinaria y de sistema se puede tener para digerir todo ese volumen inmenso de información? bueno esa es otra de las partes que desde luego no alcanzamos a entender y a tomarle dimensión porque debe haber dentro del aparato y dentro de este sistema mecanismos precisamente para saber qué hacer con todo eso que se escucha con todo eso que se capta y con toda esa información y me quedo para cerrar mi comentario agradeciendo la invitación con esta cuestión que tanto Javier como Sue plantean sobre qué hacer para incentivar que la gente denuncie qué hacer para manejar de la manera más apropiada la propia información que se puede obtener de diferentes maneras ahora que estamos en tiempos electorales en donde el espionaje pues parece que está a la orden del día parece que es un bueno no parece es evidente que se ha convertido en una herramienta electoral espiar a diferentes personajes y habiendo materia y habiendo materia los periodistas evidentemente entramos en este dilema de difundir o no difundir información a partir de este otro dilema de que se espía de manera ilegal y el periodista tiene que aquilatar y evaluar si el contenido del espionaje tiene interés público y si lo que contiene esa información obtenida de manera ilegal debe ser o no transmitida a la población y ahí empiezan los dilemas ético periodísticos que también son parte de este debate y de lo que en este documental se nos ofrece Snowden como lo hizo Julian Assange y lo hace Julian Assange en Wikileaks ambos personajes en un primer momento mucho más Assange que Snowden tuvieron primero el impulso bueno creo que Snowden lo tiene y perdón Assange lo tiene y Snowden ya lo trae resuelto ¿qué es? ¿qué hago con todo esto? si ustedes acuerdan cuando Assange y Wikileaks dicen ¿qué creen? tenemos aquí un montón de cosas y se las aventaron al mundo sin anestesia sin clasificar y el que quiera agarrar lo que quiera y se convirtió que hay uno en una indigestión y ahí es en donde aparece el tema de los periodistas cuando Assange dice esto no esto no está teniendo el efecto necesario de informar porque un volumen inmenso indiscriminado no jerarquizado no procesado no hecho noticia pues es un monstruo que a ver quién agarra un pedazo es ahí donde entra esta dualidad entre periodistas profesionales una sociedad ávida de conocer y el que tiene el banco de información y si se acuerdan en la segunda fase de Wikileaks lo que hace es seleccionar a un conjunto de periódicos internacionales de prestigio en donde dice bueno voy a pasarle segmentadamente la realidad que es inabarcable se puede medio ir comiendo de a pedacitos y así es la información y así son las noticias y Assange lo que hace es finalmente decirle a estos periódicos de presencia internacional pues te voy pasando informaciones y los periodistas revisan la información la evalúan la aquilatan la contrastan la ratifican la confirman etcétera y la hacen noticia y entonces el mundo empieza a digerir esa información y entonces el mundo empieza a entender qué significan esos miles o millones de cables enviados de las embajadas de los consulados de las representaciones de Estados Unidos en el mundo dirigidas al departamento de Estado pues que ya seleccionadas ya identificadas no se hicieron conocer cosas importantes por ejemplo estas delicias que se conocieron en México de esos pequeños cables de lo que pensaba por ejemplo Carlos Pascual el embajador de Estados Unidos en México que decía unas barbaridades no es que le faltara razón pero es pues entre curioso morboso e interesante saber lo que piensan de adeveras los representantes estadounidenses de los diferentes países y de sus gobiernos y del ejército y de los presidentes y demás cuestiones se les ven los chones en pocas palabras y eso es un poco lo que nos ofrece precisamente este tipo de revelaciones ya Snowden ya encuentra necesario ir directo a gente profesional como Greenwald o como Laura Poitras esta documentalista que hace este trabajo y que es la gran conexión entre Greenwald y el propio Snowden y él de entrada dice se los doy a los que hacen noticias y hay una gran tarea precisamente de revisión de evaluación de que hace el periodista con esto y como se va convirtiendo como lo es el periodista como va haciendo su tarea de transmisor de esas informaciones de ayuda para interpretar y para presentar lo más relevante de estas grandes revelaciones me quedo con esta última parte de lo que planteaba Javier y Zoe sobre favorecer que gente que tiene información que puede estar dentro del propio aparato burocrático y que en esa tarea conoce una y mil cosas y que desde luego bajo su condición de colaborador de una estructura burocrática es difícil o imposible pues decir oigan que creen que yo sé que el jefe de esta oficina se está robando la lana por decir alguna cosa que casi no pasa pero por por imaginar cosas un escenario una cosa hipotética bueno que hacemos con esta posibilidad ya decía Zoe que hubo una sugerencia de Naciones Unidas que prácticamente no fue ni considerada mucho o no fue considerada precisamente para hablar de este tipo de figuras que a nivel internacional cada vez se van asentando más porque de lo que se trata es de saber con el ensayo Ciudadanos Alcena ay y donde esa voz me asustó muchísimo estoy muy sensible últimamente me despido diciendo que nosotros como periodistas ahora que estamos atravesando esta censura esta grave censura que nos ha sacado del aire uno de los ingredientes que detonó esta escalada artificial que finalmente nos tiene fuera del aire tuvo que ver con Mexicolix ¿no? que lo agarraron de pretexto francamente porque había ahí una una circunstancia pero es interesante por ejemplo esta figura de Mexicolix que es la posibilidad de que periodistas podamos tener esta plataforma que desde luego es sólo una plataforma sólo es un decir es una plataforma para recibir información de manera anónima pues está llegando a México en esta claro nos cortaron la inspiración porque íbamos muy encarregados porque teníamos varias cosas o tenemos varias cosas enfiladas en materia de investigaciones periodísticas y esta herramienta del Mexicolix por ejemplo es una posibilidad muy interesante de que un ciudadano o ciudadana que sepa algo y que encuentre que hay interés público en ese algo tenga un canal seguro para decir yo lo entrego de manera encriptada y cuando llegue los periodistas no sabrán ni los periodistas quien lo entregó será tarea de los periodistas revisar esos documentos ratificar confirmar valorar etcétera para ver si ahí hay materia periodística y de interés general pero es un pequeño gran paso para alentar esta idea de que la información es un bien de todos la información es un ingrediente fundamental de las democracias la información el derecho a la información es algo irrenunciable y a nadie nos lo van a regalar ya se ve y sobre todo en tiempos como estos es una batalla que hay que dar cotidianamente los periodistas y los ciudadanos y las ciudadanas yo agradezco que este tipo de debates nos permitan hablar de este tema y a subrayar la importancia que tiene para que una sociedad sea de alguna manera democrática la información la opinión la pluralidad el ejercicio libre de las ideas y que cuando hay manotazos autoritarios y que cuando por razones diversas se pretenda frenar interrumpir dificultar la tarea periodística los ciudadanos y las ciudadanas deben tomarlo como un agravio de la propia sociedad y nosotros somos un caso en donde los periodistas estamos vivos corridos pero vivos hay casos en donde los periodistas son asesinados y este es un país donde por informar por revelar por señalar por intentar reproducir informaciones relevantes para la sociedad los periodistas pueden ser hostigados censurados perseguidos asesinados este país que somos tiene en este tema un enorme pendiente la impunidad que impera en muchos lados aquí no es la excepción así que yo me despido agradeciendo nuevamente diciendo que estas batallas son fundamentales y no son las batallas de los periodistas sino es la batalla por la libertad de expresión por la democracia y por lo que como sociedad tenemos tenemos derecho y merecemos así que esta discusión esta mesa nos ayuda precisamente a subrayar a ratificar a confirmar que si no estamos en esa frecuencia este vendaval autoritario como yo digo que se expresa de diferentes maneras se va a acelerar más porque la única manera real de poder frenar lo que claramente viene de regreso y estar en esto que ya parece que es una batalla ya no para ganar más espacios democráticos sino para no perder los que ya habíamos ganado la información la tarea periodística el ojo crítico el debate de la sociedad es un conjunto de ingredientes irrenunciables y básicos y fundamentales para una democracia gracias por invitarme y felicidades por la transmisión aplausos bueno me despido y les agradezco muchísimo la invitación voy corriendo si alguien tiene tiempo véanse nene gracias 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 vamos a buscarme vamos a vamos ahora a escuchar a Elena Fortes que es la directora de Ambulante yo quiero decirles que este año Ambulante está cumpliendo 10 años es un esfuerzo titánico y realmente es un esfuerzo muy encomiable una iniciativa lanzada por Gael García Bernal hace 10 años que se ha sostenido con un enorme esfuerzo y que en este último año en esta última etapa logró incorporar una idea novedosa yo pertenezco al Consejo Consultivo de Ambulante y decidimos traer la presencia del festival al Senado de la República precisamente para generar este diálogo este intercambio y en donde la proyección de las películas pues no solamente dejara una discusión con ideas provechosas sino sobre todo con compromisos para quienes participan en este debate particularmente debo decir hemos invitado a muchos legisladores a que se comprometan no solamente viendo el documental sino comentándolo y luego hablando o comprometiendo alguna acción legislativa en relación al documental entonces yo estoy muy contento de que estemos ya casi sobre el medio año medio año de ambulante en el Senado de la República y bueno Elena pues ahora te toca cerrar a ti esta mesa muchas gracias una muy breve reflexión también para poder escuchar sus comentarios pero bueno simplemente recordar el último informe de Freedom House ocupamos el peor lugar en el índice de libertad de prensa en la última década y recordar también que la ley de telecomunicaciones que se aprobó en julio pasado también le otorga facultades al gobierno para monitorear y suspender actividades en internet que bueno son dos situaciones particularmente relevantes con esta película y decir un poco siguiendo lo que mencionaba Carmen es una película que reúne de alguna manera a través de Snowden a un documentalista y a un periodista y bueno pues uno hace noticias la otra hace películas pero ambos desde distintas perspectivas y con métodos narrativos muy distintos tienen ese compromiso para contar la realidad desde una búsqueda por la verdad y nosotros como ambulante nuestro compromiso es darle cabida y canalizar todas esas historias y llevarlas a pues a distintos lugares de manera un poco a la antigüita como Glenn Greenwald con los papelitos pues nosotros vamos de manera presencial con pantalla en mano a llevar estas historias y nos tumbarán las páginas nos tumbarán el twitter y las redes pero bueno ambulante sigue en ese sentido y ya somos muchos y esperemos que se siga multiplicando a distintos estados bueno y con eso quería concluir agradecer también al senador Corral y a todo su equipo por haber hecho esto posible y ahora sí que abrir el foro a sus comentarios y a sus preguntas muchas gracias 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 Elena bueno pues tenemos tres grandes exposiciones verdad la que ha hecho Zoé Robledo siempre tan documentado tan profundo en muchas de sus reflexiones y la que ha hecho Carmen Aristegui bueno Carmen ahora ya no está con nosotros pero también le podemos dejar sus preguntas y podemos ponerlas en el portal de internet para conocer sus respuestas yo simplemente quisiera colocar dos dos conceptos que están ahí en el documental y que creo que es una tesis muy importante no hay libertad sin privacidad ese es uno de los conceptos quizá medulares de esto no hay ejercicio pleno de la libertad cuando las personas se sienten vigiladas espiadas investigadas cuando hay una intromisión indebida en la vida privada de las personas porque eso inhibe la comunicación primaria básica que es la comunicación privada entre personas yo pienso que esa tesis está muy bien colocada pero que más allá esa tesis nos plantea superar un concepto muy arcaico de la seguridad nacional la seguridad nacional debe conseguir el objetivo de convertirse en una seguridad humana en donde no solamente esté presente la seguridad del estado el concepto de seguridad nacional debe avanzar y constituirse en un concepto de seguridad de las personas hoy todos los mecanismos todos los riesgos señalados por la legislación en materia de seguridad nacional incluido los famosos riesgos a la seguridad interior que es otro concepto de la seguridad nacional están señalados con relación al estado a las instituciones burocráticas y a las formas de control estatal ese es un concepto absolutamente arcaico que es lo que permite que los estados lleguen a justificar espear de esta manera a las personas así que cuando se vuelva a colocar la mirada sobre el verdadero concepto de libertad que nace por el respeto a la vida privada de las personas es cuando vamos a lograr avanzar en un concepto mucho más amplio de seguridad nacional que por cierto pues le urge a nuestro país bien yo dejaría estos dos asuntos y les damos la palabra a quien quiera formularle tanto a Elena como a Zoe alguna pregunta adelante nos dice su nombre hola buenas noches mi nombre es Ana Gabriela Rubio Escobar y tengo una pregunta para el senador Zoe Robledo cuando usted habla de lo del panóptico y la construcción del panóptico justo Foucault en ese libro de vigilar y castigar antes habla del cuerpo entonces justamente cuando Foucault habla del cuerpo y de esta construcción del vigilado cuando nosotros hablamos de México y Citizen Four y justo que toda la conversación habló de las garantías de la libertad y las garantías de cómo los ciudadanos podríamos denunciar creo que más bien a nivel legislativo también deberíamos estar preocupados por la garantía del cuerpo de las personas que denuncian voy al cuerpo porque Foucault primero dice que para para quien habla y para quien necesita ser castigado entonces primero se le castiga a través del cuerpo no que él habla de la ropa de tortura etcétera entonces cuando vemos la situación actual del país vemos que la principal vía de por qué no se denuncia o de por qué no hay libertad o de por qué la expresión está entredicha pues es porque no se tiene la garantía del cuerpo mismo o sea hablemos de cuerpo mismo de que hay asesinados y hay desaparecidos por consiguiente no podemos pedir que haya libertad de expresión o democracia misma en tanto no hay la garantía del cuerpo de quien denuncia en este caso Snowden tiene la garantía de su cuerpo y en México qué tanto podríamos hablar de la garantía de nuestros cuerpos ya no de las ideas entonces este sistema nacional anticorrupción que es como la pregunta hacia la que iba por qué no retomar a Foucault hablando del cuerpo y hablando de que una de las nociones fundantes del Estado es salvaguardar la vida humana y eso lo dice Hobbes más que la legitimidad del Estado a través de Locke entonces creo que más que hablar de esta onda de libertad que ya está muy naif en nuestro país ahorita habríamos de hablar de las garantías del cuerpo mismo de quien denuncia y pues hablemos de que Carmen Aristegui también ahorita hablaba que demos gracias que está viva y que no por nada está paranoica porque ante todo la garantía de su cuerpo es la que está entredicho antes que la libertad misma porque también caer en la cárcel que es a donde va la construcción posterior de Foucault es otra forma de pérdida de cuerpo pero no de vida entonces en este punto en nuestro gobierno estamos perdiendo vida antes que libertad ese sería el comentario pues muy importante su comentario yo no sé si tú quisieras si no solamente agregar algo en esta paranoia que se produce no es muy revelador como el periodista termina mucho más paranoico que el propio Snowden en términos de esa relación tan es así que ya no quiere él en el espacio de un cuarto de hotel volver a decir cosas oralmente sino empieza a escribirle notas yo yo les traslado a ustedes una un momento que vive uno pues por qué no lo vamos a decir en este recinto yo en ocasiones dejo de decir cosas en mi oficina con mi secretario particular y le pongo una tarjetita y le digo háblale por favor sí o sea pues termina uno con esa paranoia ¿no? sí y siguiendo un poco esta lo que comenta Javier Ana Gabriela efectivamente yo creo que esto que intentamos en el sistema nacional de anticorrupción y en la ley general de 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 transparencia en términos de buscar justamente esa protección porque ¿qué es lo que tenemos presente y que además todo el mundo sabe? que ante un caso de una revelación además producto de una investigación periodística como fue el tema de la Casa Blanca el resultado a final de cuentas ok no es una muerte mucho menos pero si es el despido de una serie de personas y eso como tú lo señalas puede ser también una vulneración pues al cuerpo al individuo cuál es la argumentación nuestra respecto a la protección del cuerpo de los whistleblowers cómo generamos que desde el gobierno pueda haber estas personas valientes y que arriesgan su vida que arriesgan su trabajo que arriesgan su libertad por convicciones éticas porque además esa es la otra no hay aquí una pretensión de generar un esquema para revelaciones de cosas que se han reservado de manera adecuada es solamente que por buena fe tú descubriste que se reveló algo de manera inadecuada y que entonces lo das a conocer y el Estado te protege por eso por una razón además y que además ya lo comentaba Carmen de alguna manera que no haya un marco que regule y proteja a los whistleblowers no los va a desaparecer porque ya existen otras plataformas justamente como Wikileaks para que ellos ejerzan y México Leaks perdón también particularmente en México Leaks donde ellos pueden ejercer esta convicción democrática donde pueden ejercer la congruencia que le llama a alguien que está observando algo indebido cuando uno revisa desde los casos más antiguos digamos de whistleblowers serpico garganta profunda y después Manning y demás siempre hay una coincidencia todos tienen la conciencia de que estaban haciendo lo correcto nadie busca beneficiarse como yo decía lo de la fama pública es una reflexión producto de ver el documental y además que es lo que te permite también este documental ver los ocho días del proceso que nadie había visto pero más allá de eso la gran coincidencia es esa la conciencia de estar haciendo lo correcto entonces en qué momento nos vamos a dar cuenta que es no que sea mejor que tenemos que ofrecer también esas garantías para los funcionarios públicos porque los grandes casos de corrupción de amenazas al medio ambiente etcétera se están dando desde el gobierno no se están dando desde otros poderes escondidos y demás principalmente el cúmulo el volumen más grande está en el gobierno y particularmente con temas de corrupción entonces cuál es la reflexión y un poco siguiendo la lógica de lo que tú planteas que de no generar estas figuras la gran amenaza es tener a mexicanos valientes viviendo con miedo y la gran contradicción entonces bueno coincido con lo que estás planteando Ana Gabriela gracias adelante ¿quiénes más quieren preguntar? bien entonces nos vamos a ir en batería para porque ya estamos sobre la hora adelante bueno muchas gracias y un saludo a todos felicidades por la organización del evento Javier Elena Elena gracias por recordar lo importante que es que no hay no hay metadato es muy importante no hay metadato más seguro es muy importante presentarles al personaje que está hablando ¿no? que está al frente de la red por los derechos de internet ¿verdad? digitales perdón la red de los derechos digitales que forma parte de la plataforma México Leaks ¿verdad? ahora sí nada más para contextualizar la participación gracias por recordar que en el caso de los metadatos que los metadatos que son de manera sistemática en el discurso pues ninguneados ¿no? sin embargo los metadatos matan los metadatos como los datos de las comunicaciones que se están recolectando producto no solamente la ley telecomunicaciones viene desde antes desde luego pero hubo la oportunidad aquí en el Senado de República de tener una iniciativa que engrosó las facultades y la arbitrariedad de parte de las autoridades de muchísimas autoridades para el uso de estos datos gracias por recordarlo porque es otro elemento del debate extrañé en sus posiciones y por cierto felicidades el Senador Sue por su intervención parece muy estructural en la defensa del derecho a la privacidad pero extrañé justamente eso el asunto de ¿qué vamos a hacer con la recolección de metadatos legal en México? está en los artículos 181-190 en el Código Nacional de Porcentes Penales se están recolectando y está a punto además de concretarse en el IFT los lineamientos que van a dictar la coordinación entre los concesionarios de telecomunicaciones que van a estar obligados y por cierto han peleado mucho producto de los costos asociados a esto principalmente no tanto por nuestros derechos humanos pero están comenzando a adquirir un discurso de derechos humanos para intentar aparentemente evadir este tipo de imposiciones pues que se van a concretar en los próximos meses la pregunta es ¿qué vamos a hacer? porque me parece que a pesar de que puedo entender las dinámicas políticas que mueven los votos a favor o en contra de las leyes y que terminan los votos de cada uno de ustedes nada impide frenar este proceso por dos rutas nada les impide presentar seguramente seguramente quieren o no pueden o no quieren y no pueden no sé cuál sea la fórmula para cambiar esa ley la ley telecomunicaciones en esas partes o el código nacional de presiones penales incluso ¿cómo le hacemos para modificar esa ley? porque no hay metadato no hay metadato que sea seguro más que el que está borrado porque no existe el que se borra ¿cómo le vamos a hacer ahí? uno por un lado segundo en efecto el IFT está a punto de concretar esos lineamientos pero además lo está engrosando está yendo y está haciendo lo que le dicta las agencias de seguridad la PGR tiene la voz de mando ahí está yendo incluso más allá de las facultades de ley ¿cuál es el compromiso de ustedes senadores para en caso de que se lleguen a aprobar semejantes cosas como los registros de IPs que no vienen en la ley y están a punto de pasar para controvertir este tipo de elementos me parece importante escucharlo de ustedes en particular no lo espero de otros y por último pues decir que a pesar de que en efecto no pasaron las protecciones explícitas de ley en la ley general de transparencia para los whistleblowers eso no significa y esa es la trampa no significa que no las tengan constitucionalmente las tienen y ese es el discurso que proteger México leaks tienen sustento legal parte de su sustento jurídico es precisamente eso que hay una protección convencional y constitucional para los whistleblowers que sepa la gente que nos escucha ahorita el próximo Eduardo es un mexicano que tiene protecciones constitucionales y lo vamos a defender entonces no caigamos en la trampa de decir que porque no se metió la protección explícita en la ley no van a ser protegidos después nuevamente muchas gracias y la pregunta es ¿qué vamos a hacer? los compañeros que han solicitado el uso de la palabra con ellos o con ellos concluimos gracias buenas tardes mi nombre es Sergio Domínguez la pregunta pues quien guste contestarla me llama mucho la atención lo que es esta cuestión de las garantías a quienes son valientes para dar la la información si ya bien ya comentaban lo que es este dilema el dilema que lo decía Carmen ahorita el dilema con el que se topa un periodista o alguien que tiene el contenido pues el dilema es que este contenido puede ser para favorecer o para perjudicar entonces a mi me son estas dos cuestiones no una la cuestión de en efecto ustedes en el Senado pues trabajan esta esta cuestión y me extraña porque también voy siguiendo a la par esa pues esa participación que tienen ustedes en el Senado y digo la pregunta es que tan que tan en sintonía están los partidos con estas propuestas si hay este signo de unión si hay este signo digo que los problemas pueden ser muy difíciles pero si hay este este punto o estos vínculos de unión lejos de la de la la vamos a ponerlo así bueno la misma propuesta de los partidos pero si está explícitamente el acuerdo entre partidos bueno eso sería una cuestión y la otra pues esto como como nos paramos enfrente cuando tenemos este contenido como incentivar lo preguntaba si Carmen las denuncias de la mejor manera ¿cuál es la propuesta de ustedes senadores este Elena quien quiera contestar ¿verdad? muchas gracias adelante compañero buenas noches mi nombre es Alejandro ahorita escuchando al senador acerca de lo del panóptico me viene a la mente por ejemplo y algo relacionado con lo que decía Carmen ok todos estamos siendo observados con este Big Brother pero hay una pero ese mismo Big Brother tiene una información reservada particularmente pero bajo siete llaves ¿no? me refiero en el caso específico de México a los datos del SAT a los datos de esas grandes empresas y poderes fácticos que todos conocemos que ahí están sin que nadie pueda siquiera osar querer entrar en ellos ¿no? y sin embargo todos los demás estamos siendo observados hasta en el más mínimo detalle ¿no? ¿qué cosas plantea si es que existen la ley de seguridad nacional la ley de transparencia al respecto porque eso es un enorme problema a final de cuentas lo vemos con el famosísimo libro de Thomas Piketty que precisamente con lo que se enfrenta Piketty es que en muchos países hay información y la información que ha logrado recuperar Thomas Piketty en su libro viene de los países que más o menos tienen abiertos estos datos y México es uno de los que no los tiene abiertos leí el micrófono inmediatamente a ella y luego atrás gracias felicidades Elena felicidades senadores fue de verdad una bocanada de aire fresco que rico que estén haciendo estos ejercicios de reflexión hay un cuando a veces en mi profesión me dedico a dar talleres de comunicación y hay un ejercicio que hago cotidianamente sobre la qué tan personificada es ahora la comunicación y cómo estos análisis de datos que pueden funcionar en estos contextos de espionaje en estos contextos donde te sientes exhibido en tu privacidad hay también otros contextos ahora los riesgos también de la sociedad en donde voluntariamente compartes la información más íntima que tienes a través de redes sociales y dónde están esas líneas delgadas de cuánto compartes y cuánto no compartes en ese ejercicio las redes sociales lo que hacen es observar tu comportamiento y a partir de ese comportamiento te empujan propaganda y te empujan comunicación personalizada y en ese taller lo que hago es que le pido a todos que desbloqueen su celular y se lo den a la persona que esté al lado y es una cosa que te deja te da una sensación de desnudez importantísima porque tú desbloqueas tu celular y se lo das a alguien que está al lado de ti que puede ser tu esposa tu esposo tu amiga o alguien que no conoces y en cualquiera de todos los casos te sientes desnudado porque los aparatos se han convertido en un espacio muy íntimo muy personal en donde la gente convive abiertamente en un montón de espacios de interacción dicho eso abonando a la reflexión del tema de la privacidad y retomando la reflexión del cuerpo lo voy a llevar a un lugar en donde no esperaba llevarlo pero me llevó la propia reflexión del cuerpo el tema de la privacidad ha sido una reflexión también histórica desde el movimiento del feminismo el tema de la apropiación del cuerpo el derecho a la autonomía el derecho a decidir sobre la individualidad y creo que ahí es donde reside también todo este debate sobre la libertad yo tengo derecho individual a proteger a mantener mi individualidad no solo del gobierno de mi pareja de mi mamá de mis amigos ¿por qué? porque es mi derecho a decidir qué tanto revelo y qué tanto no revelo entonces creo que es una piedra angular para esta discusión que nos remite a otras discusiones sobre derechos que siguen estando pendientes es decir no solo es tema de discusión digital y de libertades pero por las garantías y las libertades individuales el derecho a la autonomía el derecho a la privacidad es un derecho que todos tenemos que cuidar y es una de las banderas que tenemos que enaltecer en el volar y ondear alto en estas reflexiones gracias si había algún otro comentario o pregunta antes que nada muchas gracias a todos los ponientes que forman parte de esta mesa la verdad como dice la compañera fue bastante bastante bueno para nosotros el tener todo este panorama que ustedes nos comparten yo quisiera hacer una reflexión un paréntesis en tanto también se incorpora el senador Corral porque quisiera hacerlo más vinculante a otras situaciones a todas las reflexiones que han hecho los compañeros es decir no nos gusta lo que está pasando no nos gusta este mundo orgullano no nos gustan las reformas que están pasando que están pasando sin nuestro consentimiento y si creemos que venimos a este tipo de conferencias solo a reflexionar y no a actuar creo que caemos en el mismo error de siempre yo perdónme que lo ponga de esta manera yo quisiera que bueno este señor Corral insisto ojalá le pudiera tramitar alguien el mensaje en el sentido de que él en las últimas semanas ha estado proponiendo una situación en la cual nosotros podemos hacer valer ese derecho que es el único que tenemos reservado a la autoridad y que hemos muchas veces visto también como ha sido atacado el tema el derecho a votar él tiene actualmente como que hay con otros senadores una situación de proponer que aquello que no nos está gustando lo estemos votando ese día de alguna manera que no necesariamente está en una boleta está la propuesta de decir si no nos gusta este gobierno tenemos que decir que no nos gusta cuando menos para por el momento ponerlo ahí en el tema estadístico entonces si quisiera buscar el comentario del señor Corral en ese sentido de cómo vinculamos todo este tipo de cosas todo este tipo de foros al poder accionar de la gente que podemos hacer el señor Corral tiene una propuesta de ponerlo en las próximas elecciones es el único derecho al que siento yo todos tenemos alguna oportunidad de poner nos están quitando el derecho a la información el derecho a manifestarnos con este monopolio informativo ¿qué podemos hacer? bueno no es que podamos hacer la pregunta está el tema hay que distribuirlo entre todo lo que estamos que somos ¿qué te gusta? 50 y si lo distribuimos por 20 somos otros mil personas que van a estar diciendo ese día no queremos que pase esto que está pasando esa es la reflexión bueno pues Zoe y Elena de manera muy breve primero efectivamente con Carlos Brito de la red de derechos digitales él y otros de sus compañeros estuvieron muy en comunicación con mucha comunicación en la ley de telecomunicaciones en la reforma de telecom efectivamente la reforma no quedó finalmente como nos hubiera gustado a todos insistir en algunos logros que se lograron no significa tampoco justificarla no ni mucho menos pasar de los 24 a los 12 meses en la reserva de información la inviolabilidad planteada sobre el asunto de las comunicaciones el tema de neutralidad en la red pero de cualquier forma yo sigo creyendo y de verdad cada vez que se siguen sigue habiendo más información creyendo que la privacidad tiene que volver tiene que ser el gran valor democrático a defender para las próximas generaciones y aquí si quisiera hacer un comentario muy de coyuntura el asunto de la privacidad efectivamente como bien lo menciona Brito de repente lo confundimos solamente con el asunto del espionaje telefónico de comunicaciones entre actores políticos o actores públicos relevantes y demás y eso tiene una lógica también mediática y una lógica también política entre adversarios y demás pero el tema de los metadatos sin duda ahí está el futuro porque efectivamente como tú bien lo mencionas con los metadatos puedes saberlo todo absolutamente es la violación más profunda incluso que el contenido creo que de las conversaciones a mí me sorprende mucho que en nuestro país no haya una reacción ciudadana verdaderamente enérgica respecto a la violación de la privacidad del presidente del Instituto Nacional Electoral dejemos por un momento hagamos ese ejercicio de dejar por un momento el contenido de su comunicación el asunto es si ese contenido debía haber sido público o no y si estamos en condiciones de ir a la elección si a la autoridad lo están espiando de una manera tan fácil vaya tan abierta y como lo dice Javier los políticos terminamos asumiendo esa parte del no de la carga simplemente de la naturaleza en nuestra profesión que sabemos que ninguna de nuestras conversaciones es privada así de simple yo dudo mucho que un político realmente tome su teléfono y haga una llamada de carácter privado con toda la naturaleza y la libertad de decir nadie la está escuchando porque y lo asumimos pero no debería ser así para todos los ciudadanos y menos cuando el tema de metadatos se convierte en el espacio del futuro o la garantía y el derecho que debemos de proteger ¿qué es lo que podemos hacer? yo les plantearía volver a hacer lo que hicimos la vez pasada la vez pasada la red tuvo una voz en los foros que se escuchó y que por lo menos quedó ahí de lo que ustedes plantearon se retomaron cosas algunas no todas sin duda pero si no insistimos y no somos machacones en estos asuntos entonces vamos a seguir creyendo que lo de la privacidad es solamente las llamadas telefónicas son solamente los correos es solamente el espionaje entre los políticos y la relación con los medios que es algo muchísimo más y que tiene que ver con absolutamente todos ustedes mi invitación sigue estando abierta para que planteemos y volvamos a encontrarnos en todo esto en todo lo que lo que sigue a ver se nos está se nos vino encima el tiempo vamos a darle seguimiento a lo que usted ha planteado es importante que le haya echado la luz al proceso de consulta en el IFT hay que darle seguimiento y hay que estar en contacto con los comisionados del IFT para que no vayan a ir todavía más allá de donde está la legislación ahora resulta que se puedan incorporar conceptos más allá de la legislación de por sí mal bueno aquí se han planteado muchas ideas muchas cosas yo creo que lo importante es que continuemos con este espacio de reflexión vamos a tener ambulante el próximo mes ya les anunciaremos que documental pero será pasando las elecciones por ahí del veintitantos y ojalá que también puedan participar venir con con nosotros muchas gracias a todas y a todos por estar aquí bueno vamos a hacerlo permanente muchas gracias aplausos 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 aplausos